Comunicadores nicaragüenses claman al gobierno de Daniel Ortega por la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay, quien este 6 de junio cumple dos meses de haber sido detenido por la Policía Nacional. La periodista Lucía Pineda permaneció seis meses en prisión. Y el arresto de Ticay la conmueve por la severidad del encierro. Las condiciones en Nicaragua, las que yo estuve, pues fueron deplorables, condiciones inhumanas, cárceles viejas, con malos olores, cárceles de tortura por el hecho de estar siempre ahí. Víctor Ticay no ha sido presentado públicamente por las autoridades y sus familiares no han podido verlo desde su detención. Por temor a represalias contra su familia, la denuncia la encabezan organizaciones de periodistas. La familia no ha podido tener comunicación con él hasta este momento y lo cual consideramos que agrava todavía más esta situación de indefensión. Estén las cárceles, pero no conocemos sus condiciones carcelarias. Sabemos que se ha, de manera arbitraria, negado cualquier tipo de defensa. Aunque Ticay es corresponsal del Canal 10 de Televisión, el de mayor audiencia de Nicaragua, su propio medio no ha informado sobre su detención. Canal 10 no se ha referido a la situación de su periodista, de ese secuestro, por temor a que otros colegas puedan ser apresados. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la campaña de periodistas que demandan la libertad de Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.